Cuando vayas a mi tierra voy a ponerte un mariachi Cantaremos lo que quieras abajo de aquel luisachín Yo me vestiré de charro y tú de china poblana Bailaremos el domingo y el lunes por la mañana Qué bonitos son los campos con sus pastizales verdes Voy a darte muchos besos para que de mí te acuerdes Yo te llevo al arroyito para ver si encuentras peces Desde ahorita se los digo que tú a mí me perteneces Hoy que vine a visitarte de tu lado me retiro Ahí te dejo mi cariño sellado con un suspiro Qué bonitos son los campos con sus pastizales verdes Voy a darte muchos besos para que de mí te acuerdes Yo te amo Yo te amo Y yo te amo Je te amo